Primero, que rechazamos todas las acciones de violencia y de carácter terrorista que se han suscitado en el país y específicamente en Torres, Doloroso, lo que sale por las redes, en Jiménez, en Palavecino y en fin, en cualquier parroquia, en Jiménez, en cualquier parroquia, las rechazamos. De esa forma no se hace política y nosotros jamás hemos hecho política de esa manera, muy por el contrario, respetamos a todos y a todas. Segundo, brindamos el apoyo absoluto al hermano camarada Nicolás Maduro, que el día 28 de julio fue electo por nosotros por la mayoría. Brindamos el apoyo absoluto a la reconstrucción de la paz. Es sabroso andar por las calles y saber que no te andan persiguiendo ni nada por el estilo. Yo creo que eso no tiene precio. Lo otro, respaldamos las acciones que viene ejecutando el camarada hermano Nicolás cuando ayer se presentó en el TSJ a la sala electoral a entregar documentación, a introducir un recurso, a ponerse a la disposición, a la voluntad de la estructura jurídica de Venezuela de que se investigue, de que se levanten todas las actas al 100%. ¿En qué país del mundo se da eso? En Venezuela. Cuando cualquier proceso electoral, tú escrutas un porcentaje del 10 al 12%, aquí en Venezuela se escruta el 1000%. De igual manera, apoyamos todas las acciones que se vienen ejecutando en el país de estar en la calle. Vamos, compañeros y compañeras, si ustedes tienen pruebas, sigan marchando en la calle, pero en armonía y en tranquilidad. Y que nosotros también, en la calle, vamos a defender lo que conquistamos el 28 de julio.